Tenemos que lamentar que por imágenes hemos visto a los dos concejales del MAS posesionar a la nueva directora de tráfico y transporte de nuestro municipio. Eso nos demuestra que las alianzas, que los pactos se van pagando y se van cobrando. Es evidente que la UCS la ha entregado el gobierno municipal al MAS, al MASismo, ya ha empezado por un tema que es complicado y que es muy grave, que es el tema de transporte. Esa es la planificación que plantean para ese problema que nos queja a todos los cruceños, la prebenda, entregárselos como cuota de un acuerdo político. Lo que se ha visto el día de ayer son aconsejales del MAS, básicamente dándole la bienvenida a una compañera de partido, a una dirección municipal que les fue entregada como parte de un cuoteo para pagar una deuda en función de una alianza que hicieron aquí en el Consejo Municipal. Y tenemos nuestras serias dudas de que la señora tenga la experiencia necesaria. Hemos ya pedido un informe a la nueva funcionaria para que nos diga cuál es su experiencia en el rubro, cuál es el plan que tienen ellos desde esa unidad para solucionar el tema del tráfico y transporte en nuestra ciudad y qué plantean hacer con el BRT. Vamos a esperar que nos puedan responder y en función a eso determinaremos si esto no acaba en un informe oral de la funcionaria en el Consejo Municipal. Gracias. 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 Gracias.